Fuiste tú, el despertar de mi amor, amanecer, amanecer de noches de soledad. Fuiste tú, que en un silencio de amor hizo temblar un mundo lleno de luz. No sé si puedes saber que fue en tus brazos que vi, aprendí la verdad del amor. Tú me enseñaste. No sé si quieres saber que fue en tus brazos que vi, aprendí la verdad del amor. No sé si puedes saber que fue en tus brazos que vi, aprendí la verdad del amor. Fue el ayer, el ayer que en nuestro abrazo ració. Y ayer es hoy, y hoy es para siempre. Y hoy, hoy es para siempre.